Dispreciando a los que voy, discreciando No te sirve ser bonita, no te sirve ser bonita Porque eres cabeza loca, porque eres cabeza loca Te parecen las campanas, te parecen las campanas En todo el mundo, la solquino, la solquino, la solquino Nos da inculcó, ni vida, que nos da un gran fin Sabores, pairemos un carnaval Como en los tiempos, les polines de acá Incultó, ni vida, que nos da un gran fin Sabores, pairemos un carnaval Como en los tiempos me doy tu papa disuelto Mi vida que no tocan sin sabores Calebroso carnaval Como en los tiempos me doy tu papa disuelto Ah, está el toro, ¿no? El toro está desbocado Y ya listo, ¿cómo dice? Está en las patas, pero es hasta la cabeza Está en las patas, pero es hasta la cabeza